Ay, mi niña, no entiendo por qué te enfermaste así. Oye, hace mucho frío. Cúbreme, por favor. No puedo. No puedo resistir el frío, madre. Mi amor, tienes fiebre. No importa, tengo frío. Aquí está el agua, Melek. Gracias, Asli. ¿Cómo sigue? ¿Ya está un poco mejor? Ya está ardiendo. ¿Pero así estuvo toda la noche? No estoy segura. Pero hoy, cuando desperté, estaba temblando. No entiendo por qué se habrá enfermado. Tal vez fue la otra noche. Como estuvimos afuera, tal vez debió haberse resfriado. Probablemente. Pero ahora debes descansar, Elif. Tengo que estar bien para el día del evento. Hoy no podré ir a la escuela. Claro que no, Elif. Tienes que descansar para recuperarte. ¿Voy a poder estar bien para el evento, mamá? Ojalá, mi amor. Espero que ya estés bien. ¿Sabes, maestra? Me aprendí de memoria todo el poema. Por ahora lo más importante es que te recuperes. Así que relájate. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!